Buenas tardes. 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 Buenas tardes para todos, para Juan Carlos, para Luis Fer y para todos los que nos están viendo en este momento. Y tenemos un tercer invitado que al final de esta conversación nos va a ir contando su caso de éxito en uno de sus negocios que ha tenido amplio crecimiento. Y estamos hablando de don Eugenio Vizcaíno. Buenas tardes, Eugenio, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, bienvenido. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema. Vamos a hablar entonces, como les decía, de cocinas ocultas eficientes. Una de nuestras primeras inquietudes es ¿qué es una cocina oculta y cuál es su origen? ¿De dónde nace el concepto de cocina oculta? Entonces, Juan Carlos, si nos puedes ir ampliando este tema sobre las cocinas ocultas. Bueno, Luis Fernando, la cocina oculta es un modelo de producción a puertas cerradas, ¿sí? Sin espacio de comedor ni personal de atención, ¿sí? Funciona en áreas aproximadamente de 15 a 18 metros y bajo en el medio de domicilios. Que exclusivamente atienden domicilios, ¿sí? Y son gestionados a través de lo que son las plataformas como Rappi, como WebEats, como Delivero, ¿sí? Globo. Que hoy en día, pues, se encargan de toda esa parte de transportar las comidas, ¿sí? Realmente el origen de las cocinas ocultas o las dark kitchen o cocinas fantasmas se remonta al año 2016, ¿sí? Y se ubica, pues, en Londres. También se habla de Singapur como tal, ¿sí? Y fueron conceptos creados para comida a domicilio donde simplemente hay una cocina encargada de producir alimentos. Más adelante empezaron a iniciar las plataformas. Entonces, ejemplo, en Londres está Delivero, es una de las plataformas más grandes. Y ellos iniciaron, crearon las cocinas en el año 2017, que se llamaban Delivero Edition. Pero también antes de eso, alrededor del año 2013, nació un concepto creado que se llama Karma Kitchen, que eran espacios de co-working, ¿sí? Que empezaron a alquilar sus cocinas, fueron creando cocinas y alquilarlas a emprendedores que querían tal vez iniciar con sus negocios de comida. A raíz de eso, también plataformas como Uber Eats también crearon sus cocinas, ¿sí? Para atender. Entonces, es una fusión de una cocina puerta cerrada con una plataforma encargada simplemente de hacer despachos a domicilio. Entonces, lo que llamamos Delivery hoy en día. Entonces, es parte de eso. Han ido creciendo hoy en día, pues, llegaron a Latinoamérica ya hace unos años. Como es RAPI, que es colombiana. Y han ido creciendo también con una inversión externa, aparte de la generación de los ingresos que tienen ellos. Entonces, ha sido un crecimiento, digamos que exponencial, ¿sí? Y hoy en día, en esta situación de pandemia que tenemos a nivel mundial, pues, ha acelerado su crecimiento en diferentes países y así en diferentes ciudades. Hemos visto que RAPI se ha extendido ya a cinco o seis países alrededor de lo que es Latinoamérica, ¿sí? Y vemos que Uber Eats es una cadena que ha crecido a nivel de Europa muy fuertemente junto con Delivero. Entonces, han ido creciendo. Ya también encontramos, ejemplo, a Globo. También vemos que tiene presencia en Perú. Entonces, son unas cocinas que, como características, tienen también un bajo costo, ¿sí? En la parte de su infraestructura. Entonces, es una de las características que permiten trabajar en este modelo nuevo que se ha implantado actualmente. Si al cual están migrando muchos restaurantes o están teniendo su base de operación, como el restaurante a puerta abierta, pero también todo lo que son sus domicilios los han migrado a una cocina oculta, a una cocina cerrada o dark kitchen, como se conoce. Juan Carlos, desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales formatos de cocinas ocultas que actualmente están activas en el mercado? Bueno, tenemos tres formatos, básicamente. El primer formato son cocinas creadas por las plataformas, como el caso de Rappi, como el caso de Uber Eats, ¿sí? Que crean una cocina más o menos en un container, digamos, ¿sí? Y si yo estoy interesado como cadena, llevo una negociación con ellos y empiezo a producir ahí. ¿Ellos qué me ofrecen? Me ofrecen, obviamente, todo lo que es la plataforma para los pedidos y todo lo que son los riders o los domiciliarios. Entonces, ya han creado, podemos ver modelos de esos donde encontramos a veces en parqueaderos tres o cuatro containers. ¿Qué ventaja tiene? Que en un parqueadero, pues, yo le voy a dar a colocar un container que va a ocupar tres o cuatro espacios de un automóvil, cuatro automóviles, y el costo va a ser muy bajo. Entonces, el arriendo que tengo va a ser muy bajo. Dime, Rubén. Juan Carlos, dentro de todo eso que tú nos cuentas, ¿cuáles entonces serían los pros y los contras de operar con cocinas ocultas? Bueno, vamos a hablar. Otra cocina que tenemos es una bodega, ¿sí? En la cual se adecua y se crean diferentes cocinas. Es una misma bodega. La gran ventaja, digamos, en este caso de esta bodega que hablamos es que tenemos diferentes conceptos en un solo lugar. Entonces, si yo voy a hacer un pedido, tengo cocina italiana, tengo cocina tailandesa, tengo cocina marroquí, cocina hamburguesas en un solo lugar. Entonces, es una de las grandes ventajas. La otra cocina, el modelo de cocina son restaurantes que, digamos, en este momento cerraron su atención al público y transformaron su cocina en una cocina a domicilios. Y también que comparten su cocina. Bueno, entre las ventajas que tenemos en las cocinas ocultas, una muy importante es que la inversión inicial en montar una cocina desde construir la cocina, ¿sí? Puede estar en un 25 a un 50% con respecto al valor de la construcción de una cocina convencional o tradicional, ¿sí? Son espacios reducidos que se busca ser muy eficientes. También tenemos que tener en cuenta que los costos fijos bajan, ¿no? O sea, no hay necesidad de ubicarse en corredores principales, ¿sí? O sea, líneas comerciales donde generalmente son corredores comerciales, centros comerciales o zonas gastronómicas donde tal vez el valor de los arriendos es mucho mayor, ¿sí? Como son a puertas cerradas, no vamos a tener que hacer una inversión en mobiliario, en diseño, en decoración, no tenemos meseros, no tenemos bar. Entonces, eso disminuye el gasto de la inversión bastante, ¿sí? También vamos a ver que los costos laborales son menores, ¿sí? Porque tenemos personas exclusivamente centradas en producir y que buscamos que sean muy eficientes en áreas muy reducidas. Entonces, también lo que son los gastos, ejemplo, en el modelo, en el primer modelo, son para un emprendedor muy económicos porque yo hoy ya tengo una cocina construida. Simplemente tengo que llevar mis materias primas, mi personal y empezar a producir. Y parte de esos gastos se trasladan a la comisión que se le paga a la plataforma. Mauricio, en temas de seguridad alimentaria, digamos, yo tengo la percepción, pues, que a la mayoría del consumidor o del comensal le gusta ver lo que está ocurriendo en una cocina. ¿Cómo le preparan el alimento? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cómo ves desde ese punto de vista las cocinas ocultas? Bueno, las cocinas ocultas tienen que cumplir, obviamente, con toda la normatividad establecida, ¿sí? Un decreto 3075 con todas sus BPMs, porque sigue siendo una cocina normal, con un espacio más reducido y con un modelo diferente de venta, ¿sí? Lo tiene que cumplir. Hoy en día, digamos, a raíz de muchos comentarios y inquietudes que han surgido en el público en general, se ha hablado de que, ejemplo, Rappi, ellos dicen, comentan que tienen un sistema de rondas donde pasan por todas las cocinas, obviamente, obviamente, supervisando que se cumplan con todas las normatividades, ¿sí? Porque un problema que ha generado es que tal vez en ese primer modelo, modelo de containers, pues, no hay espacio, ejemplo, para que los operarios tomen el descanso del almuerzo y cosas así. Sí, modelo que sí sucede en las bodegas, que tienen espacios determinados, ejemplo, para el descanso de los empleados, espacios para todo lo que son los riders, ¿sí? Encargados de toda la parte de los domicilios. ¿A qué tipo, a qué tipo consideras de negocio que se ajustaría más la cocina oculta? Comida rápida, comidas casuales, pastelería, comida un poco más elaborada, o más bien hablamos de fast food, ¿a cuál se ajustaría como más? Digamos que las cocinas iniciaron con el fast food, ¿sí? Todo lo que son comidas rápidas, que digamos que es el concepto más fácil de implementar. Pero ya las cocinas ocultas han ido migrando a lo que es el fast casual, ¿sí? Está un punto más arriba de lo que es la comida rápida. Y ya algunos restaurantes han migrado también a esa parte de la cocina, ¿sí? Obviamente, que hay que tener en cuenta es qué platos son adaptables para ese concepto, ¿sí? Platos de la carta que a mí me permiten, que permitan, uno, mantener temperatura y otro, llegar pues en unas buenas condiciones. Porque qué sucede generalmente cuando vas a un restaurante a manteles, vas por una experiencia, ¿sí? Y esa experiencia se compone del diseño, se compone de la ambientación, de la atención, del servicio. Y cuando uno migra, pues lo mínimo que espera encontrar es la misma experiencia en cuanto al plato, en cuanto al menú, ¿no? Entonces, cuando uno va a pasar de un restaurante a manteles con un concepto de servicio, hay que analizar muy bien qué menús van a tener un buen comportamiento en el proceso de domicilio, en la preparación y que no se vean afectados por la temperatura a la cual me van a llegar a mí como consumidor. Creería, creería que ese es el principal reto, ¿no? Sí. El plato que yo vaya a consumir en el restaurante tenga las mismas características de sabor, color y textura. Si bien no logro la experiencia que me puede brindar el lugar, que me puede brindar el sitio, la atención, pues que lleguemos a obtener el producto en unas características similares. Ese es un gran reto para las cocinas ocultas y que no se pierda desde la preparación hasta que le llegue al consumidor final. Hablamos de la última etapa que es el transporte ya del producto, la parte inocuida y la seguridad en la entrega. Bueno, Rubencho, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con el tema? Ruben. Rubencho. Aquí estoy de nuevo. Bueno, el tema es bastante interesante ya que ahorita estamos viendo que es algo bastante fuerte, que ya no es un tema bastante alejado a la realidad. Escuchamos mucho esta tendencia a nivel mundial, más que todo en Europa, pero pues ya a raíz de toda esta situación que se está viviendo actualmente, pues ya es un tema bastante, bastante vivencial acá en Colombia, Luis. Tuvimos una experiencia, hace poco hablamos con uno de nuestros clientes y decía voy a migrar a cocinas ocultas y se daba uno cuenta que pues que es interesante el tema, pero pues que a veces se requiere como todo un engranaje, porque es posible que algún tipo de negocio no se ajuste al modelo de una cocina oculta. Y en este momento de crisis pues como que queremos volcar todo hacia las cocinas ocultas, pero me parece que implica como un asesoramiento, como una experiencia. No sé qué piensas, Carlos, con respecto a lo que estoy comentando. Sí, lo que comentas Luis Fernando necesita pues obviamente un estudio profundo de la carta, no toda la carta que yo tenga en mi restaurante voy a poder pasarla a un domicilio. Inclusive hoy ha salido otra tendencia entre, digamos, de las cocinas ocultas y es enviar los ingredientes que componen el plato en un grado de cocción para que el cliente en su casa, ¿sí? O en el lugar en que se ubique pueda hacer un proceso de regeneración o re-termalización de esos productos para que la experiencia sea mucho más cercana a la recordación que tiene el cliente de cuando estaba en el restaurante. Entonces se está buscando eso, entonces digamos que en este momento se está dando una investigación en todo lo que son empaques, ¿sí? Para encontrar empaques, uno que sean sostenibles, biodegradables, mucho más amables con el ambiente, pero que también tengan la posibilidad de mantener temperatura. Sea que yo despache el producto, el plato en caliente o lo despache en frío, entonces tratar de mantener la cadena de frío, la cadena caliente, como comentábamos anteriormente, es uno de los grandes retos. Ok. Sí. Rubén, en cuanto a comunicar esa experiencia, si se emigra un modelo de cocina oculta, probablemente va a surgir una competencia y obviamente la hay. ¿Cómo hacer un diferencial? ¿Cómo entregarle un diferencial a ese cliente que él pueda decidir, mira, yo consumo X producto a través de una cocina oculta, pero tengo otra posibilidad que también opera bajo cocinas ocultas? Entonces, ¿cómo hacer un diferencial? ¿Cómo lograr ese diferencial y que lo perciba el cliente cuando decide que realmente va a tomar esa opción? Bueno, es importante entender un poco la historia de este tema de cocinas ocultas y una de las formas de las cocinas ocultas que existía hace un tiempo era, por ejemplo, la experiencia de un chef ir a la casa, de un chef ir a donde tú te encuentras y cocinarte y darte toda esa experiencia gastronómica en un mismo lugar desde las manos de un experto. Pero pues con toda la situación actual hay que adaptarse, el negocio tiene que adaptarse a que la experiencia sea por medio de un delivery experiencial en el cual desde que yo tomo el pedido como usuario, sea en una plataforma, sea por teléfono, sea por cualquier medio, yo pueda agregarle, quitarle algún tipo de producto, soy alérgico a tal ingrediente, entonces yo pueda dar como toda esa sugerencia y toda esa experiencia de yo como consumidor que requiero. Desde el punto de vista de entrega, ¿cómo se entrega el producto? ¿Cómo llega? Si llega caliente, si llega frío, como lo que decía Juan Carlos. Por ejemplo, ahorita una empresa que está dando bastante noticia es Creps & Waffles, que armó a todo su equipo de meseros con motos eléctricas, con maletas térmicas para poder llevar su experiencia de una forma mucho más cuidada de lo que ellos como marca quieren llevar a sus clientes. Y por último, la de esa experiencia es cómo yo recibo mi producto, cómo el empaque empieza a jugar un papel bastante importante dentro de si es de X tamaño, si se resiste la temperatura y en qué forma están organizados todos los clientes. Si es como decía Juan Carlos, que tenga todos sus ingredientes para yo como consumidor tener una experiencia por medio de una carta virtual o un link, entrar cómo preparar mi producto, hasta el tema de solamente la presentación del producto dentro de X recipiente. Entonces se vuelve toda una experiencia desde que yo tomo el pedido hasta cuando yo lo pueda consumir. Eso sería como un gran diferencial que tienen que tener los negocios en cuenta para poder generar diferencia al antiguo domicilio que existía, que era envíame un arroz con tales características y yo no podía determinar si me gusta o no me gusta algún ingrediente. Juan Carlos, pero digamos que retomando todo este tema, ¿qué tipos, qué equipos necesitaría el cliente o estas cocinas ocultas para poder operar? Ya que pues vos eres el ejecutivo de Palomaro y pues tienes todo el conocimiento de qué tipos tienen ahora, en este momento, disponibles para todas esas cocinas ocultas que quieren operar. Sí, digamos Rubén, se inicia con lo que es una línea básica de cocción, donde tenemos lo que son fogones, plancha, parrilla, freidor, ya de acuerdo a la tipología de menú, si es una cocina étnica, ya determino yo si necesito un wok, que hay que tener en cuenta. Uno, que pues los espacios que vamos a manejar están entre 15 y 20 metros, o sea, son espacios reducidos, ¿sí? Entonces, los espacios de trabajo tienen que ser muy eficientes por parte del personal que esté trabajando. Entonces, digamos, si voy a entrar a trabajar una cocina oriental, necesito una plancha, necesito un wok, necesito un freidor, y pues obviamente es muy importante toda la parte de manejo del frío, todo lo que es refrigeración y congelación. Y hay que tener en cuenta que el layout y el diseño debe estar de acorde a lo que llamamos marcha hacia adelante. O sea, yo inicio en un punto y termino en otro punto, no tengo retrocesos. O sea, desde que tomo la materia prima para hacer el proceso de transformación, hasta que estoy entregando un plato final. Entonces, es muy importante tener en cuenta la marcha hacia adelante, no tener retrocesos en el proceso, de modo que en el diseño y la ubicación de los equipos deben cumplir con este requisito, ¿sí? Lo otro importante es que yo debo tener flexibilidad en mi diseño, ¿sí? Para poder realizar cambios, o sea, no pueden ser cocinas modulares, ¿sí? Totalmente integradas, sino que deben ser por bloques. O sea, yo tengo un bloque de plancha, un bloque de estufa, un bloque de wok, un bloque de freidores, de modo que pueda reorganizar mi cocina si hay algún cambio en los procesos de producción. Tienen que ser muy eficientes. Algo que hay que tener en cuenta son las áreas de almacenamiento, ¿sí? Que van a hacerme más pequeñas a las que realmente uno está acostumbrado cuando trabaja en un restaurante ubicado dentro de un local. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, el almacenamiento. Y de acuerdo también, pues, al tamaño de mi cadena de cocinas ocultas, uno analiza si es necesario tener un centro de producción que me provea ya alimentos en un nivel de proceso, o sea, de primera a quinta gama, de acuerdo a la necesidad que yo tenga. También hemos trabajado cocinas que necesitan, un ejemplo, tener un horno combinado y una batidora de temperatura. Se trabajan en un solo bloque, horno arriba, batidora abajo, para determinados procesos que se necesitan realizar en los tiempos muertos de estas cocinas. Entonces, hay que analizar muy bien, y el layout es súper importante en este caso, y tener claridad en los volúmenes. Más o menos se habla de que yo puedo en una cocina estar produciendo de 50 a 100 menos en un momento de alta demanda. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Y obviamente que en el diseño yo contemple todo lo que son presiones de agua, todo lo que es presión de gas, ¿sí? ¿Para qué? Para que la línea de equipos que yo decía instalar funcione perfectamente y no tenga yo fallas que puedan afectar, ¿sí? La eficiencia de entrega del pedido. Porque digamos que hay unos aspectos claves en las cocinas ocultas, y es uno, el tiempo de recepción y aprobación, pues, de la orden del pedido que me llega. También, y la más crítica, el tiempo de elaboración de los alimentos, la agilidad que hay en la entrega del pedido, y el tiempo de entrega que toma por parte del domiciliario desde el punto donde estoy ubicado al cliente donde tengo que llegar. Y ahí es donde a veces incluimos dentro de las cocinas un sistema de mantenimiento en caliente. De modo que a medida que salen los pedidos, yo los tengo en un sistema de mantenimiento en caliente que garantiza que cuando el domiciliario o el rider lo tome, el producto va a una temperatura idónea y que permita que la pérdida de temperatura no sea tan alta cuando llega donde el cliente final. Perfecto, muy bien la explicación. Muchas gracias, Juan Carlos. Aprovecho y les cuento una experiencia que tuvimos con un cliente. Entonces, nos llamó una persona para decirnos, pues, nosotros trabajamos en el asesoramiento y el acompañamiento en los procesos de freído. Entonces, dijo, adquirí una freidora y, pues, necesito saber cómo trabaja la freidora, la temperatura. Y la pregunta fue, bueno, ¿y qué tipo de negocio tiene? Entonces, me dijo, no, yo tengo una cocina oculta. Le dije, ah, bueno. Y la tenemos, y yo tengo acá en mi apartamento. Entonces, en mi apartamento yo tengo un negocio, tengo y vendo hamburguesas y, pues, yo no tenía freidora industrial. Pero ya la tengo. Entonces, quedé un poco preocupado porque dije, bueno, pero las condiciones de seguridad y realmente sí será en un apartamento porque, pues, no cumple como la infraestructura de las que estamos hablando y podría correr hasta un riesgo de atreverse a hacer estas actividades y en un sitio donde no tiene ni las condiciones de aireación, las condiciones donde por seguridad no puedo tener una freidora, donde pueda llegar a tener un accidente y causarle problemas incluso a la misma comunidad. Entonces, es que es muy importante el tema de saber los requisitos, la infraestructura, asesorarme y que realmente, pues, yo contemple todos los aspectos y todas las variables de riesgo que podría llegar a tener un negocio en este formato. Sí, Luis Fernando, correcto. Digamos, ¿qué es importante tener en cuenta? Cuando yo voy a construir una cocina, voy a tomar una cocina oculta, tengo que tener primero, pues, equipos industriales que me den la respuesta térmica en producción. Lo otro que tengo que tener en cuenta es que debo tener un sistema de extracción industrial, ¿sí? Que se compone de una campana extractora con un sistema de filtros y un hongo que es encargado de hacer el proceso de extracción de todo lo que son los humos y los gases de combustión, ¿no? Entonces, a veces, cuando la gente decide tener un emprendimiento y realizarlo en su casa y ya ve que la capacidad de su estufa o de su freador casero no es suficiente, tienden a cometer el error que me comentas. Comprar un freador industrial que prácticamente son 120 mil BTUs de potencia. Entonces, la generación, primero, la necesidad que tiene de presión de gas no la va a dar una instalación doméstica. Lo otro que tiene que tener en cuenta, obviamente, es que los gases de combustión son gases tóxicos y una campana de casa, o una campana doméstica, no tiene un sistema de extracción de esos gases hacia el medio ambiente, ¿no? Entonces, va a haber procesos de intoxicación, ¿sí? Y, obviamente, también todo lo que conlleva manejar una freidora industrial que requiere mínimo 20 litros de aceite según, de acuerdo al tamaño, ¿sí? Donde si yo termino, tengo que filtrar, donde los gases que se producen no son suficientes, la cantidad de caudal de gas que necesita. Entonces, sí es muy importante, digamos, tener claro que cuando yo inicio un emprendimiento y ya mi emprendimiento creció, ya tal vez tengo que contemplar salir de mi casa, de mi cocina doméstica, ya a una cocina oculta donde ya mi emprendimiento puede crecer. Juan Carlos, y eso es bastante importante tenerlo en cuenta en toda la operación de una cocina oculta, de pronto que alguien no tenga una instalación, no tenga las instalaciones adecuadas para hacer eso y me imagino que ustedes con todo el equipo de Palomaro asesoran todo este aspecto para que, pues, el emprendimiento realmente se vea un emprendimiento, o sea, no sea una frustración que se vea más adelante, sino que realmente sea algo efectivo y que pueda generar a ser un negocio exitoso más adelante. Sí, correcto. Realmente, digamos, pues, o sea, el análisis va desde una asesoría en los equipos que se necesitan de acuerdo al menú que se desea desarrollar, como también todo lo que es la parte del layout, o sea, todo el diseño de la cocina de acuerdo, pues, al modelo y al tipo de alimentos que va a preparar. Entonces, todo esto, pues, como comentas, Rubén, lleva un desarrollo y un estudio para llegar a entregar, pues, una propuesta adecuada a la tipo de cocina que se quiere preparar o que se quiere elaborar en la cocina oculta, sea un local en una bodega, sea un container. Entonces, es muy importante, pues, determinar eso, ¿no? Además, que hay algo que tener en cuenta y es que cuando yo manejo un aceite, ustedes que son los expertos en aceite, pues, tienen unas condiciones especiales y de acuerdo al tipo de equipo que yo utilice, si es una paila o es un freidor, pues, se va a determinar mi vida útil y el producto que se obtiene, pues, va a tener variantes de calidad, ¿no? Sí, es correcto. Ya vamos a pasar a hablar el tema, a profundizar el tema del aceite y su desempeño en los procesos de freído. Rubén, aquí, pues, es clave que el tiempo y los movimientos pues, se tienen que optimizar. en cuanto a técnicas culinarias, en cuanto a preparación ya del alimento, ¿cuáles son tus sugerencias para optimizar esto? Porque, pues, vamos contra el reloj prácticamente en este tipo de negocios, ¿qué sería lo más óptimo? Bueno, dentro de lo más óptimo es tener organizaciones eficientes junto con equipos que me den la respuesta necesaria para el tipo de cocina que yo esté laburando también es tener una cadena o una organización de mise en place bastante o bien estructurada también, porque, por ejemplo, en tiempos muertos donde, por ejemplo, los domicilios generalmente empiezan a partir de las 11, 11 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde. En ese lapso de tiempo de donde está el almuerzo, donde está la comida, el volumen de pedidos es muy bajo, que eso generalmente también se manejaba en restaurantes de mantel o en hoteles. En ese tiempo es donde uno empieza a hacer todo en misampladas, realizar verduras, salsas, guisos, que vayan a ser el complemento de justamente los platos que vayamos a utilizar más adelante. Técnicas hay muchísimas, pero siempre teniendo en cuenta y salvaguardando el tema de, primero, bioseguridad y segundo, de temperaturas, de tener cuidado con las temperaturas de riesgo para que no se van a generar ni contaminación cruzada, ni bacterias, ni digamos que se vaya a deteriorar algún tipo de producto a medida que se está haciendo tanto en la elaboración, el almacenamiento y posterior el despacho. ¿Qué técnicas podemos utilizar? Podemos utilizar estofados, guisos, salsas, emulsiones, que junto a técnicas con el aceite, como lo que estábamos hablando ahorita, podemos elaborar o llegar a todo ese potencial de productos que podemos ofrecer a los clientes justamente para darle una experiencia bastante interesante al cliente final. Rubén, en cuanto los portafolios, los productos de Sigra, del portafolio, ¿cómo nos aportan ahí para ayudarnos en optimizar esas preparaciones? Háblanos de algunos de ellos que nos ayuden. Bueno, dentro de los portafolios, ¿qué es lo que de los productos que ofrece Sigra para todos sus clientes orecas, podemos encontrar por ejemplo un fritzolla, que es un aceite 100% vegetal, 100% soya, ideal para todo el tema de salteados, guisos, para hacer emulsiones, salsas, aderezos, que realza justamente el producto cuando lo estamos elaborando, sea en emulsión fría o en algún tipo de cocción. Tenemos también dos aceites innovadores de la marca, el chef saborizado con ajo, cebolla y pimienta, con el cual vamos a reforzar sabores de justamente esos tres productos, tanto en cocciones y como es también 100% soya, podemos también elaborar mayonesas o aderezos con esa participación, por ejemplo, para una tártara o una salsa de ajo, que haría espectacular. Y también tenemos el otro aceite innovador, que es un aceite con sabor a mantequilla, que justamente ayuda a realzar ese sabor lácteo que nosotros queremos encontrar muchas veces en algunos productos, salteados, aderezos, adobos, que nos ayuda justamente este producto. También tenemos en la parte de grasas sólidas, por decirlo así, de margarinas, de que SIGRA es una empresa 100% vegetal, tenemos una marca que es la marca Chef, la margarina Chef, que es una margarina que me realza el sabor de los productos, me da cremosidad, suavidad, brillo a los productos que yo estoy elaborando, tanto de panadería, perdón, de cocina como de pastelería. Y también tenemos un sucedáneo de la mantequilla, que es la maestro pastelero, la única que actualmente se encuentra en el mercado con las características similares a una mantequilla de origen animal, pero esta 100% vegetal, la margarina maestro pastelero. Y por último, pues nuestra aceite ensiña, aceite frito, el que sirve para todos los productos que vayamos a cocinar por inmersión, en frito, por decirlo de alguna manera, que me realza los sabores de los productos, me mejora la palatabilidad de los productos que yo vaya a fritar con unas características supremamente altas, crocantes, suaves, internamente, de aroma, me realza, el aroma, me realza, el color, que es al final lo que yo quiero encontrar con todo este tema de productos de cocción por inmersión. Entonces, es importante tener en cuenta que tenemos una gama, un portafolio bastante grande en el cual los clientes pueden encontrar diferentes productos para sus procesos culinarios y más ahorita en el tema de cocinas ocultas, todo este portafolio está al servicio de cualquier cocina o cualquier cliente que quiera hacer su proyecto, su emprendimiento con cocinas ocultas y hacer productos de muy buena calidad con sabores totalmente diferentes. Bueno, muy bien, Rubén, muchas gracias. Hablemos un poquito de los empaques. Aquí los empaques cobran una importancia para poder conservar la calidad de los productos. Rubén, Juan Carlos, ¿cuáles serían los tipos de empaques idóneos? Voy a participar acá en este tema en lo que tiene que ver con los productos freídos. Pues primero sus apreciaciones y ya yo voy a intervenir acá en este tema de cómo podemos garantizar finalmente que los productos freídos lleguen en las características que se esperan. Entonces, no sé si quiera arrancar Rubén o Juan Carlos hablándonos del tipo de empaque. Bueno, Luis, es importante Rubén, Chó. Acá estoy. Gracias, me fui por un momento. Bueno, es importante tener en cuenta de que la experiencia de delivery experiencial que estaba hablando hace un momento, el empaque juega un papel supremamente importante, ya que el empaque va a ser aquel que me dé la extensión de justamente esa experiencia que yo estoy recibiendo del restaurante o de la cocina culta. Desde la forma del diseño del empaque, de cómo viene con sus normas de bioseguridad, que venga sellado, ha tenido bastante relevancia y más porque ya estamos dejando mucho el plástico a un lado y estamos empezando a utilizar empaques sostenibles, biodegradables, que justamente ayuden al medio ambiente. Hay que tener en cuenta que cuando empezó este tema de la pandemia, lo digo como experiencia, yo pedía a un restaurante de una marca muy conocida y siempre me llegaba muy bonito, todos sus ingredientes muy bonitos, pero me llegaban en plástico. Y las cintas de seguridad, traía sus cintas de seguridad, pero a veces se regaba un poco. Después, a los 15, 20 días que volví a pedir el mismo plato, ya venía en un empaque totalmente biodegradable, seguro, con ya cintas de seguridad y eso es bastante importante tenerlo en cuenta ya que el cliente a la final lo que también quiere es minimizar el impacto ambiental. También hay que tener en cuenta de que la experiencia que yo recibo como cliente con el empaque es supremamente importante, primero porque el empaque ahorita por normatividad debe tener diferentes tipos de empaque, o sea, no solamente el que tiene contacto con el producto, sino también el que va a tener contacto con el exterior, que es otro empaque totalmente diferente con un arte diferente y el último con un plástico que en el cual va a ser de seguridad biodegradable de la persona que me esté llevando el domicilio. También que sea bonito, que sea llamativo, que sea atractivo, eso también llama muchísimo la atención, que digamos que si tiene una receta, que si tiene una indicación diferente, que si el empaque tiene alguna, algo divertido para colorear, por ejemplo, para niños, o que si tiene una tapa o que si se plega para hacer cierta actividad como lo están haciendo algunos chefs bastante famosos acá en Colombia. Entonces, toda esa experiencia se ve y es bastante importante tenerla en cuenta y más para las cocinas juntas que quieran generar un diferencial frente a los demás. No sé si Juan Carlos quiera aportar algo desde la experiencia que ha vivido con cocinas juntas. Sonido, Juan Carlos. Bueno, es normal que en estas transmisiones tengamos fallas técnicas. Pero acá tenemos un departamento amplio de sistemas que nos ayuda con las fallas técnicas. Ya lo logramos, Juan Carlos. Ya, correcto. Sí, lo que comenta Rubén es de gran importancia. Realmente, mi presentación de restaurante o de cocina oculta hoy en día es el empaque. Esa es mi conexión con el cliente. Entonces, tengo que pensar en lo que es mi empaque. Tengo que pensar en cuál es mi logo que permita hacer conexión y obviamente recordación de marca ante el cliente. Y lo que también comentaba Rubén, es importante hoy en día la seguridad. Entonces, en la medida en que yo tengo un empaque que me permita detectar si el empaque fue violado, si fue abierto en algún momento, me va a dar seguridad. Entonces, ya hoy en día se han desarrollado bolsas sellables que son biodegradables para contener todas las demás empaques que componen el menú. Entonces, ya está ese tipo de bolsa. Y lo que comentaba Rubén, obviamente, la preocupación por el medio ambiente. Entonces, pues, ahí tengo yo que pensar mucho en lo que es el packing, el branding y el numbing de mis productos. O sea, toda la parte respectiva de mercadeo trabajando sobre el empaque que al fin y al cabo va a ser mi conexión. Y parte de eso es lo que comentaba Rubén. Hoy en día hay que buscar nuevas estrategias para el food telling, o sea, para contar la historia de quién soy yo y quién es mi restaurante. Entonces, hay que acudir al food telling y una manera de esas es el empaque. Gracias, Juan Carlos. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco de un tema y es nosotros asesoramos a nuestros clientes en el manejo del aceite, en procesos de fritura y yo diría que los productos que más se fritan o se fríen, pues, estamos hablando de papa, papa la francesa, productos apanados, pollo y empanadas. Yo diría que son los productos que más se fríen. Obviamente, hay muchos más dentro del portafolio, pero el acompañamiento principal, sobre todo, de la hamburguesa es las papas. Para los productores de papas es un reto garantizar la crocancia de un producto como la papa. Al final, lo que se busca con una papa la francesa es obtener un producto con buen sabor, con una muy buena textura, con una apariencia, con unos muy buenos tamaños y transportar papas y que se logre esa crocancia, pues, no es tan fácil, verdaderamente es un reto. ¿De dónde iniciaría esto de garantizar ese atributo de crocancia? Desde la materia prima con que yo voy a trabajar, desde la misma papa como tal. Entonces, nosotros tenemos papas industriales, papas elaboradas en plantas, tenemos unas papas también artesanales que son las que hacemos al interior del negocio, donde pelamos la papa, le hacemos una precocción y finalmente le hacemos una fritura. Estas papas artesanales que si bien tienen un buen sabor, van acompañadas incluso algunas de cáscara para mostrar algo más natural, es algo complicado lograr la crocancia. Entonces, aquí como que no lo logramos, pero sí otros atributos se resaltan, el sabor, la apariencia del producto, saber que me estoy comiendo algo entre comillas más natural, no puedo decir que las papas industriales y procesadas no sean naturales porque realmente no tienen ningún tipo de aditivo, solo la cadena de frío. Entonces, es muy importante la cadena de frío, nosotros encontramos a veces productos con escarcha, productos con hielo y desde ahí arranca ese atributo de textura. Si yo trabajo productos escarchados con malas cadenas de frío y lo sumo sobre un aceite, pues se me baja la temperatura, obtengo un producto con mayor absorción de grasa, con baja textura y cuando va a llegar ya al consumidor, si le sumo el transporte y el desplazamiento y todo, pues va a llegar un producto que no va a tener una textura y no va a tener una crocancia. Las papas tienen un tiempo de vida útil después de freídos a máximo de 7-8 minutos. La recomendación siempre es trabajar calibres delgados, las papas tienen muchos calibres, 9x9 milímetros por cada cara, 7x7, entre más delgado sea el producto yo voy a lograr mayor textura, mayor crocancia. Hoy en el mercado también tenemos unas papas con cobertura, que son papas que van con un baño de almidones que hacen que estas papas tengan mayor textura y aguanten mucho más los domicilios, pero infortunadamente no son papas que se procesan acá en Colombia, sino son papas importadas. Entonces, la papa, esta característica nos ayuda a que el producto llegue en definitiva con mayor textura, con mayor crocancia. si ya miramos y tenemos una muy buena papa, la hemos trabajado muy bien en el negocio, cuidamos los tiempos y movimientos, a veces dejamos el producto y ya han pasado 10 minutos, quiere decir que este producto ya perdió lo que llaman su holding time, su tiempo de vida útil. En cuanto a los empaques que buscamos, que sean empaques que permitan con pequeños edificios, para que esos empaques permitan un paso de aire, al no tener, si no hay un paso de, un espacio, un paso de aire y el producto está amontonado, las papas están amontonadas una encima de otra, lo que va a hacer es que la textura totalmente se le vaya a caer al producto. Si yo lo sirvo en una comida rápida debe ir separada la hamburguesa, separada, separada de las papas. Hay que aclarar que si yo compro un producto donde la papa es artesanal, pues lo que ahí digamos que no estoy buscando mucha textura sino como les decía otros atributos de producto. La temperatura es muy importante, la temperatura con la que, con la que llegue al cliente y ya en otros tipos de productos como productos, pollo, productos apanados, pollo brosque, pues lo que buscamos es que queden muy bien freídos para que al final esa textura, esa crocancia que buscamos, ese cronster que nosotros queremos escuchar al momento de morder una papa pues realmente no lo vayamos a perder durante el transporte porque la papa que nosotros elaboramos en el negocio que se haya debe hacer un diferencial con respecto a la que yo voy a hacer en mi hogar porque debe tener una preparación diferente y lo tenemos que lograr y ¿cómo lo logramos? Pues para eso tenemos equipos industriales que levantan alta temperatura, equipos con curvas de recuperación de temperatura muy buenos donde sumergimos el producto y ellos levantan muy bien como los equipos de Payomaro yo conozco muy bien las freidoras y sé que tienen muy buena curva de recuperación no es que sumerbo la papa y me quedo esperando ahí a ver si salen sino que tienen un despegue muy bueno entonces todo lo que se hace al interior del negocio pues ojalá no lo perdamos en el transporte y lo otro la responsabilidad casi que va hasta el final de la cadena entrego mi producto y lo vi de una apariencia lo entregué con una temperatura pero no tengo el feedback al final de cómo le llegó a mi consumidor sino ya me sorprendo es cuando recibo la reclamación o recibo la queja y me dicen mira lo que me enviaste definitivamente no es lo que estaba esperando entonces es un gran reto para los productos freídos lograr esa textura o esa crocancia que se está esperando pero finalmente lo hacemos con aceite porque el aceite pues logra una deshidratación muy rápida del producto le hago una como decía Rubén una textura un sabor una parte sensorial diferente si lo hiciéramos al horno también sería muy bueno pero se demoraría muchísimo más y aquí estamos hablando de de tiempos y movimientos bueno ese es mi aporte en temas de fritura cómo conservar el la sugerencia para conservar los productos los productos freídos continuando con el tema entonces vamos a hacerle pues vamos a contar una nos van a contar un caso de éxito del cliente Tour House entonces don Eugenio Vizcaíño nos va a contar cómo ha progresado su negocio cuál ha sido su experiencia en las cocinas ocultas particularmente tuve la oportunidad de conocer este negocio en Cali con un concepto sobre todo un concepto muy llamativo estuvimos en una capacitación de aceite es muy agradable el espacio realmente es una una experiencia la que se comunica en este negocio entonces le le damos la bienvenida muchas gracias don Eugenio por estar presente y por estar acá en esta en esta actividad don Eugenio cómo está buenos días Eugenio buenas tardes cómo están muchas gracias por la invitación me estaba preguntando acerca de nuestra experiencia de nuestra historia pues te cuento que Tour House es una digamos una nueva categoría que nace a nivel mundial hace unos 10 años en la ciudad de Nueva York yo pues digamos que nosotros viajamos a Nueva York y nos sorprendió este producto sorprendió este producto porque digamos que digamos nace de la necesidad de seguir comiendo placentero pero empezar a buscar alimentos más balanceados que la cultura americana pues se estaban adquiriendo por digamos por un tema de salud entonces empiezan a hacer esta nueva tendencia en donde es satisfacer pues digamos esa necesidad de consumir de forma placentera pero también empezará a alimentarse mucho mejor digamos que los americanos siempre han adaptado digamos las comidas del mundo a su propia cultura pues ayer les estaba contando acerca del ejemplo por ejemplo la pizza la pizza digamos es natural de Italia pero digamos que la pizza más vendida del mundo es la pizza versión americana donde ya se vuelve menos ceremonial un poco más fast food digamos la pizza lo mismo pues digamos se acogen la comida mexicana que se llama Tex-Mex y esto pasa con nuestra propuesta digamos la versión neoyorquina de la comida de la comida de la comida árabe entonces en las calles de New York hay digamos unas generaciones nuevas de hijos de árabes que seguramente en su casa le cocinaba su abuela toda la cocina tradicional árabe pero estos son gringos estos son nuevos nuevos ciudadanos americanos con ascendencia árabe que desarrollaron esta nueva esta nueva tendencia que los gringos aceptaron como una más precisamente los neoyorquinos aceptaron digamos muy acorde a su estilo de vida nosotros vimos ese fenómeno y decidimos colombianizarlo colombianizamos y estamos desarrollando una categoría nacimos en Cali hace poco más de tres años en un barrio pues digamos muy exclusivo en el barrio Peñor allí abrimos nuestra primera sede nosotros pues digamos tuvimos una gran acogida primero pues digamos por lo que estuvimos bien ubicados dentro de la ciudad y la gente pues va y conoce el restaurante nuevo pero esto le da un voz a voz fuerte porque era un producto bastante diferenciado a un excelente precio bien ubicado y pues era un producto que en realidad no era nada extraño para nosotros ya no nos salen era un producto que digamos que nosotros nuestro plato más vendido es esta bandeja que tiene arroz pero es un arroz basmático lo traemos de la India las proteínas también pues digamos tiene carne el pollo y digamos lo único que nos tocó explicar un poco fue el falafel pero de esto estamos muy acostumbrados a nuestra dieta diaria colombiana al arroz la carne y la lechuga y el tomate con nuestro ADN pues que es una salsa que se llama white sauce que también pues digamos que así nos define nos define como concepto la salsa y pues digamos los ingredientes que nosotros tenemos de alta calidad las buenas porciones los buenos precios hacen que sea una solución para muchas ocasiones para un mercado muy amplio entonces pues sí como lo decían ahorita estamos dentro de la categoría fast cash flow o fast food también podríamos caber ahí donde somos rápidos pero también tenemos un aporte nutricional importante y a buen precio entonces es una solución que genera una recomendación hacia los demás clientes pero pues digamos el esfuerzo sí teníamos que hacerlo por ser un rondo de jugadores en una categoría muy exclusiva para gente que ha tenido pues la oportunidad de de probar el jive el falafel y todos los digamos los más comerciales ingredientes de la cocina tradicional pero ahora americanizados entonces decidimos digamos que el proyecto nuestro tenía una o tenía un un horizonte muy claro desde el comienzo nosotros queremos ser un restaurante de cadena ya sabemos cuántos puntos y cuándo los vamos a tener en dónde los vamos a tener no se limita solamente a Colombia el proyecto entonces decidimos hacer nuestro segundo punto en un segmento Strato 3 en Cali que queda digamos al nororiente es el principal outlet de Cali donde digamos que allí acuden las familias como si fuera el club de la zona y queríamos expresar la marca llevarla hasta lo más complicado en el comercial único en Cali que digamos que lleva muchísima gente y allí pues tuvimos un gran trabajo para entender cómo iba a ser el crecimiento dentro de nuestra empresa todos esos fueron fases de prueba allí pues digamos que después de 6 7 meses la marca pues digamos que siempre desde el primer mes empezamos crecíamos a dos dígitos cosa que nos daba mucha motivación pero todavía no llegábamos a punto de equilibrio hasta que más o menos en el sexto mes ya empezó a ser un punto de venta muy rentable hoy día es nuestro punto de venta más rentable porque más de este pero siempre más rentable nos tiene pues digamos gratamente sorprendidos digamos que la acogida y la recompra que hay esta propuesta en un segmento donde digamos que están las mayores oportunidades de mercado en Colombia porque les enseñamos a comer palabra les enseñamos a les explicamos nuestro producto y solitos fueron explicándoselo a más gente entonces yo ya no tengo que hacer los mismos esfuerzos comerciales así seguimos una ruta comercial normal digamos que era la normal y seguir en el Estrato 6 nuestro tercer punto de la ciudad la segunda zona gastronómica más importante de la ciudad no tuvimos que hacer mucho esfuerzo comercial digamos que el restaurante llegó a punto de equilibrio rápidamente y tercero pues ya el cuarto punto de venta fue una cocina oculta en donde allí mismo en donde allí mismo tuvimos un centro de procesos y nuestras oficinas en donde nos ponemos pues muy muy estratégicamente ubicados digamos que ya después el quinto punto de venta lo abrimos en Bogotá con unos niveles de centralización con unos niveles de centralización pues que queríamos digamos definir en un nivel muy alto yo creo que estamos al 90% centralizado para poder salir de Cali eso pues digamos es el resumen de nuestra empresa pues hace unos tres meses apreturamos en Bogotá hemos tenido una aceptación chévere y una recomendación hemos venido recién con la misma filosofía comercial ahí se fue creo que el audio todos están fijados Eugenio ¿cuál ha sido la experiencia con las cocinas ocultas? las experiencias con las digamos que nosotros digamos que yo soy el gerente de la compañía y yo siempre he sido muy atento a escuchar el negocio el negocio empezó una participación de domicilios del 5% y crecía y crecía esa participación y crecía esa participación entonces yo era muy cercano a Rappi en esa época Rappi era casi un emprendimiento en esa época era muy nuevo era digamos operativamente era complicado en ese momento el líder era domicilios.com y empezamos a ver que los números y los domicilios cada día pues crecían más entonces desde ahí mismo hace digamos tres años empezó el proyecto de la experiencia a los clientes en cuanto a demostrar que si el negocio me dice que la gente lo está buscando domicilio pues vamos a escucharlo entonces empezó el trabajo de Packing y de experiencia en casa desde esa misma época pues volteamos muchísimo la verdad de cada pequeño detalle no lo cree pero cada pequeño detalle es muchísimo o sea desde digamos desde cómo organizas tu tu restaurante dentro de la aplicación de qué qué producto ofreces de primero cómo vas a enseñar ofreciéndolo a medida que vas avanzando en el proceso de compra las fotografías digamos el más mínimo detalle para generar lo que ellos llaman conversión porque al final Raffi en este momento de pandemia es el centro comercial más grande del país entonces si tú haces un buen trabajo en la góndola seguramente te vas a demostrar más llamativo que digamos que Raffi le tiene pasillos entonces está el pasillo de restaurantes y dentro de los pasillos de restaurantes hay otros subpasillos que son digamos los de comida árabe fast food entonces Raffi me va ubicando de acuerdo pues digamos a un score que yo tengo digamos para digamos que lo que es en el mercado la punta de la góndola que lo tienen sus marcas más importantes y ellos ahorita están en un emprendimiento digamos en un proyecto chévere de Raffi aquí que estamos buscando la excelente operativa a sus aliados y premiándonos para que tengan más exposición dentro de la dentro de la dentro del mall Raffi dentro de Raffi entonces nosotros sí desde hace rato pues yo le he parado muchas bolas al tema domicilio muchísimo antes de que empezara la pandemia y estamos trabajando en la excelencia operativa nosotros cada ocho días tenemos unos comités operativos dedicados únicamente a hacer una mejora continua para buscar la excelencia de manera que cada día nosotros atendamos las quejas no solamente de cara a clientes sino de cara a corregir lo que generó la queja al cliente y eso pues digamos que nos va aumentando los scores nos va aumentando la valoración de clientes escuchamos cada una de las quejas y pues digamos que tratamos de fijarnos en el detalle pues digamos que el detalle es un ladrillo que conforma un muro entonces allí estamos creo que todavía hay mucho por delante para el tema pues digamos de domicilio que es el de la atención en este momento pues sí hay que hacer una mejora continua y hay que escuchar a todos los clientes porque seguramente nadie tiene algo personal en contra de nosotros bien bien entiendo que que el servicio ha sido fundamental en la en la estrategia y por otro lado que pues que a ustedes el tema de la pandemia digamos que no los cogió digamos como tan tan fuera de base con el tema de los domicilios porque ya lo habían como pronosticado que esa sería como la la estrategia para llegar más al al cliente hay temor en la industria gastronómica hacia las plataformas porque ellas tienen unas estructuras muy pesadas que no se 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 estamos cerca de que me costaría a mí montar un call center contratar domiciliarios pero digamos que ellos hacen una cosa muy bien hecha es otro negocio diferente al mío yo me dedico a vender comida de calidad y a entregar de la mejor calidad al cliente hay muchos retos pero digamos definitivamente es otro negocio al mío yo también ya digamos que estoy montando un call center para atender esa porción de mercado que todavía no tiene las aplicaciones bastante pero pero empecé con rapid y me convertí en un aliado importante de rapid en este momento y les dije a ellos y les prometí que va a volver uno de los más importantes de Colombia estamos camino a hacerlo ya estamos en el 30 que le llaman ellos y estamos muy satisfechos de hacerlo pero si vamos queremos seguir creciendo y eso para nosotros va a ser relativamente fácil porque como nuestro nivel de centralización es bueno los puntos de venta se vuelven solamente los de venta y servicios entonces en realidad pues como para para responderte tu pregunta yo creo que uno si tiene que tener un foco entonces ir consiguiendo una excelencia pues necesita que yo pues digamos no me puedo enfocar a desarrollar un negocio domiciliario y a ser excelente pues por mi tamaño pyme no puedo ser tan bien digamos desarrollar un centro de producción un poco de cosas digamos que para un creps es más fácil ¿no? un creps digamos tiene ya un equipo mucho más robusto que lo que tiene una pyme como nosotros en cuanto a en cuanto a la capacidad de desarrollar proyectos entonces Rappi me complementó muchísimo yo le crédito y me dediqué a madurar mi negocio de cara a que el cliente reciba la mejor versión posible de mi producto domiciliario y así fuimos generando recompra y recomendación y sin hacer mucho esfuerzo publicitario a medida que uno va generando una facturación mayor entonces Rappi te va ubicando en tu casa dentro de ese gran mall que hay pues un restaurante allí pidiendo por los primeros lugares muchas gracias Eugenio por transmitirnos la experiencia vamos con las preguntas que han tenido las personas que están acá conectadas con nosotros entonces vamos a iniciar Rubencho si inicias con las preguntas por favor listo de los clientes que todas las personas que nos están viendo a través de Facebook una de esas preguntas tanto para el Fernando y Juan Carlos es estas cocinas ocultas tienen algún permiso de salubridad o la alcaldía ha otorgado permisos para para que ellos puedan operar o pueden operar libremente se fue el audio ya no tienen pues tienen que tener todos los permisos como comentábamos al principio es una cocina y tiene que cumplir con todas las normatividades ¿sí? y obviamente si es una cocina que envía pedidos a un municipio tiene que tener una facturación y tiene que existir el hecho de que sea oculta o dark kitchen o cocina fantasma solo hace referencia a que es una cocina puerta cerrada de ahí en adelante tiene que cumplir todas las normatividades tanto arquitectónicas ¿sí? como todas las BPM y certificados inherentes al caso y complementando eso también es importante tener en cuenta que si nosotros queremos transmitir una experiencia pues la experiencia tiene que ir de la mano con toda la la norma ¿cierto Luis Fernando? sí la reglamentación pues tenemos la resolución 2674 tenemos el decreto ya del pues este es un decreto ya del 97 el 3075 y ahí tenemos un capítulo específico para para restaurantes entonces estas normativas siempre tienen un debe y el debe a que hace referencia que va dando las directrices de lo que debe valga la redundancia aplicar el restaurante en cuanto a instalaciones en cuanto a infraestructura en cuanto a manejo de proveedores y todo para garantizar finalmente la seguridad alimentaria para cuidar la inocuidad del producto los productos tienen tres peligros un peligro químico un peligro biológico y un peligro físico cuando hablamos de elementos extraños que puedan que puedan aparecer en un producto a mí he tenido la experiencia de o he visto que a veces una hamburguesa para llevar y le ponen al empaque final la sellan con con ganchos de cocedora y uno dice bueno y al final donde va a parar este gancho de cocedora será que realmente se quita del empaque o voy a correr el peligro que por ahí se me quede con la comida en fin entonces hay una normativa y se debe cumplir con todos estos aspectos igualmente las cocinas van a tener sus auditorías sus visitas para verificar que realmente realmente cumplan o si no tienen un sellamiento si no van con sus condiciones y no cumplen la reglamentación como tal y más en estos tiempos pues eso se vuelve muchísimo más riguroso el tema de la inocuidad pues por lo que todos ya ya sabemos continuando con las con las preguntas para Rubén o para Juan Carlos desde marketing ¿qué sugerencias puedes dar para la publicidad del negocio que solo se maneja desde una cocina oculta? en ese caso podemos sugerirle a esa persona que inicie una campaña digital de geolocalización donde la gente que está a su alrededor sea su primer cliente y eso lo va a hacer digitalmente la pues todo el medio tecnológico que estamos utilizando y de ahí empezar a generar mucho más gama o mucho más amplitud en esa geolocalización es importante también tener en cuenta que una de las tendencias que hay que hay empresas que lo hacen es que la cocina oculta es una misma pero está ubicada en diferentes puntos donde el cual la distribución de la comida sea muchísimo más efectiva sea la misma calidad pero sea distribuida a diferentes rangos de amplitud del cliente pero eso se hace por medio de geolocalización que ya es muy fácil de hacer bueno otra pregunta Juan Carlos que nos escriben acá es que si nos puedes dar ejemplos de cocinas ocultas y pues que sean de casos de éxito como el de Eugenio ¿Tienes el micrófono apagado Juan Carlos? si digamos ejemplo está Chorilongo que está en una de las cocinas ocultas que se llama cocinas ocultas ahí está Chorilongo Don Granado está Quintana está Pescadería Municipal que es un restaurante que trabajaba a manteles ¿sí? en la calle 67 y migró a lo que es trabajar desde una cocina oculta todo lo que son grandes cadenas que conocemos como Corral y muchos de ellos que tenían sus cocinas en estos momentos sus cocinas pasaron a ser un tipo de cocinas ocultas ¿sí? en muchos centros comerciales simplemente funciona como una cocina oculta o sea llega por la aplicación un pedido ellos elaboran el pedido salen y lo entregan a un rider o domiciliario para ser despachada entonces podemos ver Corral vemos ahorita el caso de Krebs que hizo una migración de muchos de sus empleados ¿sí? que trabajaban en mesas pasaron a ser riders ¿sí? para hacer una atención a domicilio y poder pues generar empleo también a la gente que ya había quedado fuera Sí y en ese caso sí es importante hablarlo lo que hizo Krebs porque es la justamente es la extensión de lo que de la marca como tal de la compañía Krebs a sus comensales ¿no? o sea que ya llegan con la extensión de información de tips de recomendaciones de los platos de cómo servirlos o dar esas sugerencias que muchas veces uno como comensal queda como un poco bloqueado de cómo lo presento cómo se lo presento pues no sé a un familiar eso es importante Correcto eso lo hizo Krebs también Harry Sassoon en su proceso de cambiar de su modelo también pues tomó mucha de sus empleados y les pasó a ser domiciliarios y obviamente uno como consumidor se va a encontrar con una diferencia a cuando lo lleva a un domiciliario de una plataforma a cuando lo lleva a un domiciliario perteneciente a la empresa ¿no? entonces obviamente hay ahí detrás de eso todo lo que hablamos del food telling hay una historia ¿sí? y hay una persona que tiene la capacidad de solventar y de solucionar cualquier duda que se me presente a mí como consumidor con respecto al plato entonces es una entrega que tiene un valor agregado tenemos una inquiet tenemos una pregunta y es si la comida tradicional se ajusta al formato de cocinas ocultas ¿cómo lo ves? Bueno es importante tener en cuenta que en el tema gastronómico primero tenemos que rescatar lo de nosotros ¿no? nuestra cultura como tal gastronómica que hay que por ejemplo los italianos defienden su gastronomía los americanos defienden su gastronomía los peruanos defienden su gastronomía nosotros tenemos que defender nuestra gastronomía y justamente esto nos da la posibilidad por ejemplo si es menú para armar que nos llegue nuestro empaque podemos tener los ingredientes para poderlos armar y por decir algo un ajíaco con ciertas cosas alrededor para uno poderlo ir armando y tener un producto bien presentado también otro tipo de productos que podemos rescatar por ejemplo la lengua lengua de salsa alcaparrada por decirlo así presentarlo de cierta manera que yo pueda ser el partícipe de la extensión en todo este delivery experiencial donde yo pueda armar el plato y rescatar justamente esa esa cultura entonces si podemos empacar digamos con las dificultades que le Fernando comentaba ahorita un hamburgueso con papas que es bien americano pues porque no podemos rescatar nuestra propia cultura con nuestros ingredientes y rescatarlos y realzarlos que a la final pues también eso es bastante importante que hace mucho chef rescatar nuestros ingredientes nuestros ingredientes locales de Putumayo del Amazonas con todos estos productos que podemos encontrar en nuestro país y realzarlos en un plato bien elaborado y con un empaque bastante hermoso llamativo efectivo que lo pueda ver a la final el cliente el cliente como consumidor no sé si Juan Carlos pues digamos que complementando ese tema que comenta Rubén que es muy importante dentro de nuestra cocina colombiana tenemos muchos braseados muchos estofados que realmente son muy fáciles de transportar y que son comidas que pues típicas nuestras que tienen esa ventaja la facilidad de colocarlas como un proceso en domicilio una lengua en salsa un cocido boyacense son productos fáciles de transportar que no van a sufrir y que tienen pues un valor agregado bastante alto para el consumidor final muy bien Juan Carlos hay una inquietud que surge en cuanto a la rentabilidad entonces una de las preguntas es no sé si tengas yo sé que cada negocio es un caso particular pero si haya cifras donde se pueda tener un estimado de ahorro en costos con una implementando una cocina oculta en cuanto a me imagino en cuanto a empleados en cuanto a como toda la operación cuánto podría o sea digamos que más o menos en lo que es el montaje de una cocina oculta viene a ser entre el 30 y el 50% de lo que es el montaje de una cocina tradicional de un restaurante ¿sí? ¿qué sucede? todo lo que es decoración es algo que vamos a restar que vamos a quitar todo lo que son mesas y sillas ¿sí? todo lo que es diseñar un local o sea de ambientar un local que es uno de los costos ocultos bastante altos ¿sí? cuando se quiere diseñar una experiencia hay que tener una ambientación y una decoración determinada ¿sí? entonces esos son costos que empezamos a restar como les comentaba ya no buscamos un local en zona gastronómica o en una zona comercial de alta afluencia sino que lo que estamos buscando es ubicarnos en un punto que nos permite central que nos permita atender una gran población de gente a través de los domicilios entonces es lo que llamamos el big data ¿sí? y ese ejemplo buscar cocinas en zonas empresariales pero no es necesariamente por decir algo en la zona financiera de la 72 sino que fácilmente podemos ubicarnos en Alcázares ¿sí? un barrio con unos costos mucho menores tanto en arriendos como en servicios ¿sí? hoy también se han implementado muchas cocinas ocultas en parqueaderos donde obviamente el valor de un arriendo puede estar en la tercera parte ¿sí? entonces se busca eso ya no viene inmuebles de primera línea ¿sí? sino obviamente lugares más estratégicos desde el punto de vista de lo que es el delivery que me permitan tener ser centrales y facilitar la distribución de mis menús de mis productos muy interesante el tema de las cocinas de las cocinas ocultas hay preguntas con respecto a empaques yo creo que vamos a tener otro espacio de a la mesa donde profundicemos el tema de los empaques ¿qué aportes podríamos brindarle a nuestra audiencia con respecto a este tema? tocamos los empaques hablamos de empaques más amigables con el medio ambiente empaques que mantengan la temperatura empaques que no se vayan a convertir en contaminantes como tal que permitan mantener la textura ¿qué podríamos indicarles con respecto a los temas? nosotros buscamos en este espacio ir aportando en todos los sentidos entonces si llegan a quedar inquietudes vamos a buscar cómo fortalecerlas por lo pronto intentaremos resolver algunas de las inquietudes que tengan en cuanto a este tema es importante que digamos vamos a tener otro webinar otro espacio donde ya vamos a hablar más al detalle igual como todos los webinars con los expertos de cada de cada área hay dos empresas grandes podemos irlas como adelantando que sería Packing o Smurfing que son empresas supremamente grandes con toda la infraestructura y todo el músculo para poder llevar a cabo incluso tienen asesores que pueden asesorar hasta las marcas de cómo poder diseñar el producto con las exigencias del producto por ejemplo si el producto es frito si es congelado si tiene algunas características o algunas exigencias el empaque para para el producto mismo entonces eso lo vamos a tener en un próximo webinar con los expertos en el tema Juan Carlos una pregunta que nos hacen acá según tu experiencia y pues que tú has acompañado mucho a las cocinas ocultas ¿qué tipo de productos no son convenientes en las cocinas ocultas? que tú veas que digamos se complica el ejercicio que deberían limitarlas por el mismo tema de la operación del delivery o de la operación oculta tomamos tomo un poco lo que comentaba Luis Fernando ¿sí? ¿qué sucede? todos los productos que son freídos ¿sí? ejemplo todo lo que son tempuras todo lo que son productos apanados ¿sí? son productos que son muy delicados de manejar entonces esos de los productos que generalmente presentan retos hay productos que son de presentación a la mesa ¿sí? cuando presentamos a la mesa y queremos crear un impacto visual al cliente ¿sí? entonces productos que tienen composición de diferentes texturas donde yo tengo una textura crocante tengo una textura suave mi plato tiene altura ¿sí? entonces esos son los que más limitantes tienen porque pues no voy a poder brindar la misma experiencia que tiene el cliente cuando se sienta a la mesa ¿sí? simplemente va a haber pues un un producto un plato desarmado entonces va a perder ese impacto visual al que estaba acostumbrado entonces son los hay que analizar plato por plato pero todo lo que son productos freídos y crocantes y los productos que tienen una presentación hacia el cliente que es determinante para la identificación del producto y el sentir la la sensación de lo agradable que es ver y consumir para para ir cerrando vamos a contarles a nuestra audiencia los servicios de SIGRA entonces primero vamos a hablar del equipo Orión tú Encho si nos cuentas qué ofrece Orión como equipo bueno Orión de parte de SIGRA Orión es un equipo de servicio integral donde estamos una una gama de asesores expertos entre esas pues contamos con personal calificado para todo lo que es el diseño de menú acompañamiento de cartas para diseñar todo un tipo de cartas dependiendo de los productos que quieran sacar en sus cocinas entonces cuentan con ese servicio totalmente totalmente gratuito solamente por ser clientes de nosotros pues tienen acceso a toda esa información un acompañamiento totalmente completo como les decía en diseño de menús en diseño de cartas y en algunos si vemos que de pronto hay alguna sugerencia en el tema de localización o que vemos algunas algún tema de que le aporte al servicio del delivery pues estamos en toda la capacidad de poder acompañarlos Luis Fernando tú que eres el experto también en el tema de Greenful puedes aportar bueno nosotros nos preocupamos por entregarles un aceite de alto rendimiento que cumpla esa expectativa en sus en sus negocios para eso los orientamos los asesoramos ingresamos al interior del negocio y optimizamos las prácticas en conjunto con ustedes para que logremos el objetivo saquemos un producto de excelente calidad impactemos la rentabilidad los costos obteniendo productos gran cantidad de productos creídos con bajo consumo de aceite pero resulta que el aceite cuando lo terminamos o termina su ciclo pues somos responsables o corresponsables de alguna manera de darle un buen manejo entonces IGRA tiene una alianza con Greenful que la mayoría de nuestros clientes tienen el acceso a ello y es que recolectamos el aceite usado este aceite usado ya no se utiliza para alimentos sino que es un aceite que se filtra que se le sacan los residuos y que va a ir a la producción de biodiesel como se va a producir biodiesel y se va a producir una cantidad de biodiesel pues va a reemplazar que se utilice más petróleo digamos en la elaboración de esos combustibles entonces va a tener un impacto en la huella de carbono eso que va a hacer que al final yo le pueda decir a mi cliente mire por la cantidad de aceite usado que me entregó usted dejó de impactar el medio ambiente en tanto porque se puede producir tanto tanto CO2 al ambiente entonces ayuda digamos de alguna manera a que sus prácticas sean sostenibles esta es nuestra la alianza que nosotros tenemos con Greenful porque como ustedes saben pues hay un mercado ilegal para este aceite usado para el aceite entonces lo que intentamos es cerrar todo el ciclo a través de esta alianza que está a disposición de Sigra y un nuevo una nueva alianza que tenemos es con MIPOS que estamos arrancando hace poco hicimos un webinar donde queremos a través de ellos pues ofrecerles todo el paquete de herramientas tecnológicas para poder rastrear su negocio para poderlo monitorear para poderlo administrar mejor para poder hacer ese engranaje y esa esa armonía con las plataformas de delivery que también digamos que los a través de Sigra podemos hacer ese acercamiento para quien esté interesado y quiera acceder a los servicios de MIPOS el webinar lo tuvimos hace como un mes está en nuestras plataformas por si queremos reforzar de qué se trata o a través de nuestros ejecutivos pueden acceder a este servicio de MIPOS para que nuestra propuesta pues cada día sea un poco más integral vamos entonces a los puntos de contacto para las personas que quieran ahondar que quieran profundizar sobre el tema entonces Juan Carlos si nos ayudas con Payomaro cómo cómo te ubican cómo ubicamos a Payomaro puntos de contacto entonces ya les vamos a informar de Sigra igualmente también me gustaría que don Eugenio nos dijera acá en Bogotá donde encontramos a Turhau Juan Carlos bueno nosotros nuestra página www.payomaro.com entonces ahí nos nos encuentran con todo nuestro portafolio de productos nuestras iniciativas quiénes somos toda la información y estamos en Bogotá nos ubican en Bogotá en la calle 80 con carrera 65 entonces está nuestro uno de nuestros puntos y tenemos tres aulas a nivel de Bogotá en el Ricaute Américas y calle 80 y tenemos una línea de consultores que pueden resolver todas sus inquietudes así como un equipo de diseño de un servicio técnico presto a colaborarles en todas sus necesidades perfecto gracias don Eugenio Turhau donde lo ubicamos en Bogotá nosotros aperturamos nuestro primer punto de venta en la zona de Chicó tiene cobertura desde más o menos desde las 53 Capinero hasta las 137 y estamos a una semana de la apertura de una cocina que va a tener cobertura de cerditos 5 kilómetros a la redonda de Armato Berín allí digamos vamos a poder atender a través de Rappi y una línea única que tenemos para domicilio donde se van a comunicar con el teléfono es 744 69 23 y ahí van a tomar la orden de nuestro Instagram arroba tourhouse NYC de New York City arroba tourhouse NYC y Facebook por quien quiera sus canales digamos órdenes realmente diferente que la recomendación de parte de la gente perfecto gracias Rubén y Sigra bueno Sigra nos pueden encontrar a través de todos nuestros representantes de venta también a través de nuestra página www.sigra.com donde pueden encontrar todo el portafolio también los números de contacto donde nos pueden encontrar a todo el equipo técnico que estamos a nivel nacional y pues acá a Bogotá para todo el apoyo de Cocinas Ocultas Luis Fernando hay una última pregunta que nos hacían ahí que me acabaron de recomendar acá desde el área técnica y es de que para marketing que más podemos utilizar que estrategias de marketing podemos utilizar más adelante en nuestro webinar próximo webinar vamos a tener también todo ese tema de marketing digital pero para adelantarles un poco que estrategias podemos utilizar mucho el tema de fotografía por medio de nuestras redes sociales sobre cuáles son los métodos de seguridad que estamos utilizando los empaques la felicidad la experiencia que está viviendo el cliente eso ayuda a que también el marketing de nuestro negocio nuestra cocina oculta se esté viendo y que sea potencialmente visible para que obviamente mucha más gente pueda llegar a él pero pues igual vamos a ondear mucho más en el profundo en el tema en nuestros próximos webinars como para resumen es importante para todo este tema de cocinas ocultas la ubicación el tipo de comida los equipos el diseño de menú la pauta digital geolocalización entonces es una gama de herramientas que tenemos que tener presentes para poder operar en una cocina oculta y pues don Eugenio nos dio ya muchas pautas Juan Carlos también nos dio muchas pautas que tenemos que tener en cuenta y pues siempre es una mejora continua no hay que desfallecer sino una mejora continua y pues con manos aliadas como Palomaro como Sigra o como casos de éxito como Hull House pues podemos encontrar para que pues seamos negocios totalmente operativos no sé si Fernando ya para cerrar no hiciste un excelente resumen muy bien clarísimo muchísimas gracias Juan Carlos muy amable por la participación gracias Rubén gracias Mari gracias Jenny gracias muchas gracias gracias a ustedes por la invitación muy amable Rubén muchas gracias a nuestro departamento técnico el detrás de cámaras muchísimas gracias a los que están detrás del telón y a las personas que se conectaron muy amables esto va a quedar en la red por si lo quieren volver a revisar a mirar y quedamos abiertos a cualquier inquietud que tengan y esperamos volvernos a vernos en otro espacio de hoy a la mesa muy amables muchas gracias feliz tarde feliz tarde gracias 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 con la invitación gracias gracias